En Rusia se han creado durante los últimos años una serie de carros blindados destinados a cumplir misiones especiales de las Fuerzas Armadas y del Servicio Federal de Seguridad, FSB, de entre los que destaca el Falcatus el cual se basa en un camás y funciona como un 4x4 completo. Este TBP tiene una apariencia muy agresiva. Cuenta con un motor de 17 litros y 8 cilindros con una potencia de más de 700 caballos. Todo esto permite que el monstruo de hierro, de varias toneladas, alcance velocidades de 200 kilómetros por hora con 12 soldados a bordo. El diseño del vehículo protege al personal de los disparos de armas de asalto y ametralladoras. Su parte inferior en forma de V disipa las ondas de explosión de las minas. El conductor tiene tres ventanas de cristal blindado. Estas se instalan en un ángulo que implica que la tripulación tiene una visión algo restringida hacia delante, pero también obtiene ciertas ventajas a la hora de protegerse contra las balas enemigas. El capó del Falcatus se extiende en la parte delantera del vehículo. El punto ciego se remedia con cámaras de video adicionales que proporcionan al conductor una visión completa de lo que tiene delante. Los sensores de aparcamiento en la parte trasera funcionan de manera similar. Junto con el conductor, un equipo de asalto de 12 hombres puede vigilar los costados. En las partes laterales de la cabina se han instalado aberturas con cristales antibalas para que la tripulación pueda dirigir el fuego tanto a izquierda como a derecha. Además, los militares pueden utilizar una segunda fila de aperturas para disparar, situadas en la parte inferior del vehículo y que sirven como cobertura de fuego para cualquier punto ciego de bajo nivel en los laterales. Según un diario inglés, las Bestias Caratel, de la fábrica de automóviles rusa ZIL, es algo de lo que Bruce Wayne estaría orgulloso. El vehículo está equipado con un blindaje clase sexta y tiene aberturas para las armas de fuego en los laterales y las puertas traseras. Para tratarse de un carro blindado, este vehículo alcanza una velocidad muy alta, de 200 kilómetros por hora, y su blindado lateral resiste el impacto de balas de un calibre de 7,62 milímetros que es el calibre de las nuevas metralletas Kalashnikov. De igual forma el cristal blindado frontal puede resistir sin sufrir daños de cargas de lanzagranadas. La disposición del interior de Caratel también es poco habitual para la técnica blindada que se fabrica en Rusia. Los soldados de 10 a 12 están sentados espalda contra espalda y desde el blindado pueden abrir fuego en cualquier dirección. Este es un automóvil muy interesante y no fue nombrado por el castigador por casualidad, porque este vehículo está diseñado para fuerzas especiales. La máquina aún es secreta, por lo que hay poca información sobre las características de su diseño y actualmente solo es usada por los rusos pero sería una buena compra para los servicios de inteligencia de Venezuela y para algunas operaciones de seguridad nacional por ejemplos la operación contra los delincuentes de la cota 905.